Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes Buenos días Nicaragua, luego de esa pausa comercial Y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Darlene López Ella es instructora de arte y manualidades con la cual vamos a hablar sobre el taller de recuerdos y resina Y también de otros talleres que se van a estar impartiendo próximamente en un centro Vamos a hablar acerca de esto y que mejor con ella para que nos comente a quien va a dirigir y como usted puede ser participante Estimada Darlene, buenos días, bienvenida Buenos días, gracias Sí, venimos siempre de parte de Abacachi, es un espacio de arte Una escuela que recién abrió sus puertas el año pasado Siempre venimos a invitar a los talleres de arte que estamos ofreciendo durante este mes de julio Los que nos quedan que son el de Recuerdos y Resina Que es un taller permanente que tenemos este año Este mes va a ser este fin de semana, siempre un fin de semana, dos días, 15 y 16 de julio Y también tenemos abierto un taller de pintura acrílica que va a ser los próximos, los dos últimos fines de semana de julio Mencionabas algo muy importante, esto ya va a ser el próximo fin de semana, como estaba hablando, el 15 y el 16, o sea, mañana y pasado mañana Sí ¿Verdad? El taller de Recuerdos y Resina, pero también tienen el taller de pintura acrílica que es el próximo 23, 22, 23, bueno, los otros dos siguientes fines de semana Exacto Para culminar el mes de julio ¿Esto taller a quién va dirigido? Contanos por favor y a partir de qué edad pueden ser partícipes, porque estamos hablando del primero que es de Recuerdos y Resina Es aprender básicamente la técnica de la resina, es un taller dirigido a personas que tienen cero conocimiento del material Es para personas que desean emprender, que quieren utilizar su creatividad con esta técnica Es un material muy bonito, muy versátil, que ahorita está bastante de moda, por así decirlo Y está dirigido a todas las personas de edades arriba de los 12 años hasta la edad que quieran Y también el de pintura, igual dirigido a personas desde los 12 años, personas que estén interesadas en el arte, en la pintura Es bastante, pues son cuatro módulos, dos fines de semana Que va a estar este taller, es un taller completo de pintura acrílica Ok, y entonces ellos pueden obviamente ser partícipes de esto El costo de estos talleres y que incluye ellos, para que conozcan perfectamente Sabemos que la resina es un material muy moldeable, que se pueden hacer bellezas Como los que vemos aquí, pues de igual manera No estoy diciendo que eso sea la resina, pero un ejemplo Se pueden hacer bellezas de diferentes tipos de creaciones ¿Esto qué incluye? Sí, el costo es de 800 Córdoba, son tres horas divididas en los dos días Básicamente sí se puede hacer, como usted dice, muchos tipos de creaciones Accesorios, trabajar en mesas, trabajar en metal Bastante versátil, incluye todos los materiales a utilizarse el día del taller La resina, las medidas, todos los avalorios Ustedes van a salir con un producto, con más de cinco productos Probablemente terminados, accesorios, llaveros Entonces eso es como la ventaja de cometer todos los errores posibles Aprender muy bien la técnica Ya van listos, digamos, para si les interesa como emprendimiento Si quieren hacer sus accesorios personalizados Se llama Recuerdos porque la idea es encapsular Digamos, si quieren llevar sus fotos, si quieren llevar objetos que quieran encapsular Igual este fin de semana es de 2 a 5 de la tarde Son dos horas Pero igual siempre, como digo, vamos a tener Y esta es tercera ocasión que tenemos este taller en este espacio de arte Y pues vamos a continuar el resto del año también Ok, y comentanos por favor entonces el taller de pintura eclínica Que es el que continúa al final del salario Sí, esta es para personas que digamos que tienen interés en la pintura acrílica Que tienen aptitudes artísticas Y también el taller, si no me equivoco, ahorita no lo tengo muy claro Creo que vale 1.700 las cuatro sesiones Por ahí si visitan la página de Instagram de Abacachi Ahí se pueden informar más sobre Y está en Facebook también Sobre los costos y los horarios La dirección de Casa Abacachi también Y el taller incluye los materiales también ¿Y le da para ello también? Sí, arriba de los 12 años Arriba de los 12 años Oye, ya están los cupos abiertos, mejor dicho Exacto Y el invitado, me imagino por el espacio Sí Por los materiales Entonces tienen que llamar para perfectamente Desde ya reservar su cupo Todavía para mañana hay cupo Para que usted pueda ya se participe de ello En lo que es el taller de Recuerdos y Resina Que es partir de este sábado y domingo Pero el taller de Acrílico que ya es el 22, 23, 29 y 30 Ustedes tienen la oportunidad de ya reservar Para poderse participar y ver un niño Y también pasar tiempo de calidad en familia Y que mejor con la Resina Porque no solo es aprender Sino que la puedes aplicar en el hogar Ya lo decía vos Exacto Como para utilizar lo mismo Y para poder disfrutar Exacto Para pasar un tiempo tranquilo Hay mucha gente que participa para un fin de semana Estar creando Desestresarte Realmente es un taller bien bonito Que se lleva uno bastante sorpresas Pues ya cuando ve el producto final terminado La gente queda bien contenta Siempre ¿La dirección de Abacachi? Bueno la dirección de Abacachi queda justamente Frente al parque de Altagracia De la gasolinera de Nemesio Porra Una cuadra y media hacia Dos cuadras hacia arriba Y después una media hacia el lago Entonces igual si visitan las redes de Abacachi Es Abacachi con A, B, A, A, X, Y Es una palabra en portugués Nos pueden visitar en Instagram y en Facebook Para más información O escribirle los números también que salen ahí Con gusto les vamos a dar información Y usted puede ser partícipe de ello Y no solo de esto Sino de todas las actividades que tienen Esto apenas es julio Y tiene actividades en todo el resto del año Exacto Tienen diferentes actividades que van dirigidas a los niños Y también a las personas adultas Para poder obviamente implementar Y tener tiempo de calidad en familia Y a la vez aprender pues nuevos tipos de actividades Que usted puede implementar con diferentes materiales Este fin de semana con la resina Y como decía mi estimada Darlene Para poder recordar O para poder acumular esos recuerdos Que te permiten el poder disfrutar De todas las experiencias vividas Darlene, muchas gracias Gracias a ustedes Un gusto y un placer te vende por acá Siempre te esperamos con esta invitación Para todo lo que tiene que ver con estos cursos Que ustedes llevan a cabo Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados esta mañana Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música Música